Llegamos hasta la costa atlántica en una prueba muy especial a bordo de esta nueva SW4 de Toyota un vehículo que representa una nueva generación para esta SUV mediana que deriva de la pick-up Hilux y fue recientemente lanzada y tiene diferencias bastante importantes con respecto a la pick-up es decir, no es nada más una versión carrasada simplemente en la trompa ya presenta unos faros de distinto diseño más rasgados presenta doble faro de led tanto para la iluminación diurna como para la iluminación principal en la cola claramente está la principal diferencia porque es la versión carrozada y no tiene caja tiene un baúl bastante acotado pero esto es debido a que cuenta con una configuración para siete pasajeros es decir, los dos principales por supuesto la fila de tres para la segunda fila y la tercera para ocupantes preferentemente niños dado el espacio acotado que hay allí de todas maneras es posible plegar los asientos hacia el costado para poder tener una superficie mayor para un volumen de carga por ejemplo idóneo para un viaje puertas adentro también hay modificaciones como por ejemplo una muy sutil que tiene que ver con el instrumental presenta un cuadro distinto con un display principal en donde está la computadora de a bordo y con relojes de distinta configuración con respecto al de la pica doble reglaje del volante tanto en altura en profundidad también así la configuración del asiento con un reglaje electrónico no así para el del pasajero butacas forradas en cuero y por supuesto también sobresale en la consola la pantalla táctil de 7 pulgadas que cuenta con bluetooth con toma auxiliar con toma usb con la chance de reproducir mp3 claramente y además conectar nuestro celular con el agregado de poder observar tv de manera digital en cuanto a la motorización ahí sí no hay novedades porque monta el mismo propulsor que el de la hilux estamos hablando del diésel 2.8 de 177 caballos de potencia con dos opciones de cajas una automática de seis marchas y otra manual también de misma cantidad de relaciones la protagonista de esta prueba es una con una caja automática y por ende tiene un torque final de 450 newton metro de par a diferencia de la caja manual que tiene 420 entre los pro y los contra tenemos que mencionar por supuesto la habitabilidad es un punto altísimo por supuesto que cinco personas entran cómodamente ya lo mencionamos en la tercera fila preferentemente niños la pantalla principal no tiene quizá la mejor interfaz si está todo por supuesto al alcance de la mano pero quizás cuesta acostumbrarse a ella y sobre todo a los distintos desplazamientos entre menúes también tenemos que señalar una muy buena con respecto a los niveles de consumo y por último mencionar que esta caja en este caso la caja automática presenta algunos patinamientos cuando lo hemos transitado en ciudad y sobre todo en autopista cuando queríamos hacer algún tipo de sobrepaso en conclusión es un vehículo que puede ofrecer distintas opciones para el traslado familiar y también aventurero dado que aquí en la zona de médanos de la costa hemos podido circular sin ningún problema por supuesto que cuenta con tracción integral on demand a través de perilla y eso lo vuelve un vehículo apto para desenvolverse en cualquier tipo de camino